Buenas tardes a todas las personas que amablemente tienen la gentileza de verme y escucharme en estos momentos. Soy el profesor Aurelio Malpica Garibay, orgullosamente egresado de esta institución educativa, antes ETA 195, actualmente escuela secundaria técnica número 16. Allá por aquellos años, en el 1970, 73, nosotros iniciamos nuestra educación en esta escuela. Yo vengo egresado de la escuela primaria artículo 123, ubicada en el ingenio La Margarita, de Vicente Camalote. Y en aquel tiempo, pues casi no había oportunidades de estudiar la secundaria. Afortunadamente y gracias a Dios, en ese mismo año en que nosotros regresamos de la primaria, se nos dio la oportunidad de continuar nuestros estudios porque fue cuando se inició la, se hizo la fundación de esta escuela, de esta querida escuela. Esta escuela inició en el 1970 y nosotros regresamos en el 1973. Tres años de grandes esfuerzos, de mucha dedicación a los estudios porque tuvimos también muchos muy buenos maestros que yo creo que todos mis compañeros de la generación recordamos con cariño y respeto porque quedaron en nuestras mentes y no se nos olvidan esos muy buenos maestros que contribuyeron a darnos esa educación de la cual nosotros ahora estamos echando ya frutos porque yo ahora sí, orgullosamente, después de haber terminado la secundaria aquí en la en la que antes fue nuestra caída ETA, me fui al Centro Regional de Educación Normal de Tuxtepec, Oaxaca a continuar mis estudios y gracias a Dios terminé mi formación como profesor de educación primaria que actualmente ya tengo 12 años de haberme jubilado y pues me siento ahora sí contento y doy gracias a Dios de que me ha permitido llegar hasta hasta donde lo he hecho actualmente. Invito a todas, invito a las personas que me escuchan a que a que participen en los eventos que se vienen próximamente para celebrar la el 53 aniversario de la fundación de la escuela y este y los 50 años de que egresamos de la misma nosotros de la primera generación. Qué bueno sería que todos mis compañeros que que me puedan escuchar pudieran estar presentes para convivir y este abrazarnos y recordar aquellos momentos que nosotros estuvimos aquí conviviendo en nuestra querida institución. Pues ahora sí que vamos a hacer la invitación a todos los que nos puedan acompañar para acompañar, perdón, para esas fechas del 20, del 20 al 23 del mes que estamos iniciando para para celebrar estos 52 años de haberse fundado nuestra escuela. Muchas gracias y aquí los esperamos.